Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal? Stacy y bienvenidos una vez más a mi canal Vamos a abrir cajas de Counter-Strike, que en este caso van a ser 100 o más Si es que puedo hacerlo para ver qué armas nos toca Evidentemente buscamos los guantes, pero si me toca el M4 Neonuar estaría muy contento Si me toca el AVP, el USP también me encanta Así que vamos a ver lo que sale en este vídeo Espero que disfrutéis muchísimo de esta apertura porque la caja acaba de salir y es carísima Pero os lo debo, aquí la tenéis Let's go Y ya estamos ya del inventario, así que vamos a empezar a abrir estas cajas Como os he explicado antes, las primeras las voy a abrir lentamente A lo mejor va a haber un corte en el vídeo porque son 100 cajas No tengo la mejor conexión del mundo, por lo tanto quiero que el vídeo pese lo menos posible Así que vamos a ello chicos y chicas, vamos a empezar con esta apertura Y me encantaría ver las skins que os he enseñado antes Si no habéis visto ese vídeo lo tenéis en la descripción Como he dicho, la WP me gusta bastante, la USP es muy bonita, el M4 también La Glock sin duda alguna es la mejor de las moradas También la nova está bastante aceptable Y de las azules yo creo que sin duda alguna la 577 Revolver está el mejorcito Así que vamos a ello Pero esta caja no ha destacado por las skins precisamente Sino que ha destacado por los guantes Hay muchos guantes muy bonitos Desde luego pienso yo que son bastante más bonitos que en la primera caja Todos coincidimos que en la primera caja había muy poquitos guantes He destacado, un par, tres, se podría decir que sí Pero ya poquito más que sacar de contexto Yo los que tengo son los que más, con los que más contento estoy Son el Crimson Web, los rojos que se pueden combinar con muchísimas armas Además con un cuchillo ruby queda perfecto Los morados que juraría que dan los Pandora Que son los que combinan también genial con los Zafiro Y por último, si no recuerdo mal, los Emerald Que combinan pues evidentemente con mi carambit Esmeralda Así que vamos a ello chicos y chicas Tengo muchísimas ganas de que me salgan algunos guantes Lo he dicho en el vídeo Mis favoritos son los Fades Si me tocan unos quejas en el Bluehem No me voy a quejar a nadie Por cierto, al final del vídeo tendréis por supuesto los contratos que haré Eso lo vais a ver 100% seguro, ¿vale? Como digo haré, hago un corte que otro Porque son 100 cajas Son muchísimas cajas Me he gastado en esta apertura Si no me equivoco, alrededor de 900 euros Porque yo os voy a hacer Bueno, os voy a contar mi vida Lo que pasa normalmente cuando sale una caja es lo siguiente, ¿vale? Al principio nunca debes abrir Porque hay precios que son una auténtica locura De hecho, el único español juraría Que ha abierto tantas cajas cuando el precio estaba muy elevado Es Poker Estaban entre 10 y 15 euros Por lo tanto, abrir una caja ahí es muy muy jodido Evidentemente también las skins Están bastante caras Pero no se recomienda en absoluto Porque lo más normal es que pierdas dinero Pues cuando va avanzando el día La caja evidentemente va bajando Pero llega un momento en el que se despiertan los europeos Se despiertan los latinos Y empiezan a comprar la caja Por lo tanto, esa bajada de precio Luego vuelve a subir O es lo que suele pasar En este caso, chicos y chicas Yo me he despertado Y he dicho Bueno, la caja está a 8 euros Creo que es un buen momento Creo que después va a subir a 10 Todo el mundo quiere los nuevos guantes Todo el mundo quiere Pues que les salgan Y lo que ha pasado Es justamente lo contrario Que ha seguido bajando No sé cuánto costará ahora Yo cuando lo he visto eran 6 euros O sea, he perdido 200 euros Por no esperar unas horas Y en esas horas Estaba dando una vuelta por Italia Estaba en el Coliseo Estaba en el Foro Romano La verdad me lo he pasado bastante bien He hecho Una guía de estas Bueno, que va con una guía, ¿no? En español Que te va contando todo Y la verdad es que me lo he pasado Bastante, bastante guay Así que vamos a ver lo que nos sale Como digo La M4A4 Estaría súper contento La OVP Me gustaría verla dentro del juego Me gustaría tenerla durante un tiempo Porque no sé si lo sabéis Bueno, me lo dijo De hecho Uno de los creadores de skins Más famosos de todo el mundo Me dijo que el color dorado Normalmente en Valve Es muy complicado Que te apruebe Una skin de ese tipo No sé qué tienen con el dorado Es un color que evidentemente Llama muchísimo más la atención Que cualquier otro Por eso a lo mejor Lo tienen tan reservado El plata Juraría que lo sacan bastante más ¿No? El diamante Y a lo mejor un azul así cristalino También estaría muy muy bien Ver dentro del juego Pero de momento Ese tipo de skins Se las tienen guardadas Habrá que esperar Estoy viendo rosas pasar De momento No está tocando nada Del otro mundo Así que lo que vamos a hacer ahora Es hacer un pequeño corte ¿Vale? Ya hemos abierto las primeras cajas Y lo mejor que me vaya saliendo Os lo iré poniendo Toma Bien Tenemos nuestra primera skin No ha pasado mucho tiempo Vamos a ver el estado Pero tenemos el AVP Fiel Tested Ay, 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 ay Al menos nos ha tocado Vais a ver Que no ha pasado Hace mucho tiempo Vamos a ver Cuánto cuesta En el mercado Ahora mismo El AVP Supongo que Evidentemente No demasiado Y además No ha sido esta Trap Vemos que ahora mismo Cuesta 40 euros Ni tan mal Chicos y chicas De momento Nos ha tocado La primera de las rosas Luego vamos a buscar Las siguientes Con esos contratos De cajas moradas Por cierto Estáis viendo que la apertura Que estoy haciendo ahora mismo Es express Así que chicos y chicas Sigamos abriendo cajas Tras las primeras 50 cajas Vamos a ver Que me ha salido Como veis Lo único que destacamos Es esta AVP Todo azul Y muy poquito morado Menos mal que después Vamos a hacer contratos Así que chicos y chicas Voy a seguir con ello A ver si me sale algo En las últimas 50 Es que que salgan unos jugantes Es tan puto complicado Me acuerdo la otra caja Que me costó la vida Hasta que me salieron los jugantes Pero la puta vida Claro Esto en Italia Ha pasado una roja Uuuu Bien Nos ha tocado La segunda De las rosas Esta AUG Que la verdad De las mejores Que ahí vamos a ver su estado Y Factory New De puta madre Chavales De puta madre Nos ha tocado Dos de las armas rosas En este caso Factory New Vamos a ver Cuanto vale Espero Evidentemente Que más Que el AVP Y lo que vale Es 13 euros Mierda Otra AVP Nos acaba de tocar Vamos a ver el estado Por favor Dime que eres Factory New O minimal Por lo menos Y el test Y el test Volvemos a ganar 40 euros Nos han tocado Cuatro rosas Esto puede venir Muy muy bien Para un contrato futuro Y ya quedan Como habéis visto 24 cajas El tema de los guantes Está muy complicado Pero voy a luchar Por ello Vamos a intentar Conseguir esos guantes Y si os digo Que Valve No me deja Comprar más cajas No sé si se debe A un error Pero no puedo Comprar más cajas Y como veis Hay llaves Que me faltan Por abrir Pero bueno Chicos y chicas Aquí os pongo El balance De todo lo que me ha salido Ya que vamos a hacer Un contrato Como veis Me ha salido La VP Factory New Otras top Y el test Me ha tocado Por fin La USP Aunque seguramente No lo haya puesto Porque es que Solo me han tocado Rosas en este vídeo Es flipante Pero Lo prometido Esta deuda Os voy a traer El contrato De armas rosa Espero por favor Que me toque Esa M4 Sería una auténtica locura Así que vamos a ir poniendo Armas O sea Menos el VP Factory New Que esa me la voy a quedar Y si queréis ver el vídeo Me lo comentáis Voy a poner el resto De hecho va a salir Un arma En bastante buen estado Juraría que debería salir Minimalware Así que chicos y chicas Aquí va a acabar Joder Es que es imposible Grabar En estas condiciones Pero aquí va a acabar El vídeo de hoy Espero que os haya gustado De corazón Vale Espero que lo hayáis disfrutado Como digo Si me apoyáis Sería increíble Porque me está costando La vida hacer este tipo De vídeos aquí Y el lunes Os espero una gran apertura Así que Seguramente Nos veamos en directo Vamos a hacer Este contrato Vamos a ver lo que sale Por favor Que sea la M4 Por favor Vamos a ello Y sale La M4 Chicos y chicas Bien genial Vamos a ver el estado Está en fiel Tested Pero se ve bastante bien Entre Minimalware Fiel Tested Y nos vamos De esta apertura Con una M4 Neo Noir Y con este AVP El resto de armas Seguramente lo que haga Es guardarla Para la siguiente apertura Así que Aquí tendríamos Estas dos armas Pero nos vamos Pero nos vamos a despedir Con este M4 A4 Neo Noir Así que espero Que te hayas disfrutado Muchísimo el vídeo Espero que os haya encantado De corazón Votar con un gran like Si queréis Ese vídeo El lunes El domingo Os intentaré Traer los mejores contratos Vale No las tengo todas conmigo Porque como sabéis Estoy en Italia Pero lo intentaré Muchísimas gracias A todos chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima Un saludo